...de hoy por la cabeza de Isco. Acaba contrato en junio de 2018 y todavía no ha renovado. Una situación que no pasa inadvertida en Barcelona. El perfil de Isco es muy del agrado del campo. De hecho, ya intentaron ficharle en 2013. Ahora se les presenta una nueva oportunidad de mercado que podrían aprovechar. Primero por la calidad del futbolista, segundo por su juventud, solo tiene 24 años, y tercero porque podría salirle gratis el fichaje. El Real Madrid pagó 30 millones de euros al Málaga por su traspaso y si no le renueva o le vende de aquí al verano, corre el riesgo de perderlo sin ninguna contraprestación económica. El Barcelona está al tanto. Sabe que el tiempo juega a su favor. La ficha de Isco es una de las más bajas de la plantilla, aunque la prioridad del jugador sea deportiva. Quiere jugar y quiere tener galones. En el Real Madrid está muy a gusto, pero está perdiendo peso en el equipo. Contra la Real, en el último partido, sin Bale, sin James y sin Modric, vio cómo se quedaba afuera. En números la temporada no es mala. Ha marcado 4 goles y dado 2 asistencias, pero Isco quiere más continuidad. Además, ha visto cómo desde el club se han dado prisa por atar a otros compañeros y cómo por él no han movido piezas seriamente. No se siente una parte clave del proyecto y por eso se plantea continuar o no en el Real Madrid. Lo único cierto es que le queda un año y medio de contrato y que si no renueva, el Barcelona está al error.